Comienza la semana con una marcha organizada hacia el Ministerio de Educación de la Nación por parte de los estudiantes que mantienen tomadas 7 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos días y en rechazo al cambio de currícula previsto para el próximo año. El rechazo a la reforma curricular que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires piensa implementar el año próximo se traduce en 10 colegios tomados también durante el fin de semana. La verdad es que la toma la venimos manejando con bastante organización. Esto de haber ramado comisiones ni bien tomamos la decisión de tomar el colegio nos ayuda al tema de estar más organizados. Tenemos comisiones de seguridad, gente que se cae en la puerta, gente que se ocupa del tema de la comida y con respecto al número de gente que se queda la verdad que tenemos un número bastante favorable y somos varios los que estamos durante el día y a la noche del colegio bancando esta medida de lucha. Los estudiantes se encuentran en estado de asamblea en donde ratifican sus reclamos de democratización y debates sobre la reforma con plena participación del estudiantado con el pedido de postergación de la aplicación de la norma hasta el año 2015. A pesar de que si alguna gente crea que a nosotros nos causa gracia tomar el colegio lamentablemente el tema de tener que dormir en el piso frío con colchonetas comer todo el tiempo arroz polento fideos y tener que estar toda la noche en una puerta cuidando de nuestro colegio es algo que desgasta la verdad y también hace que mucha gente se enferme en mi caso que estoy con la voz que no puedo más pero bueno, hay que seguir haciéndose cargo de esto y defender nuestra educación. Este lunes en conferencia de prensa darán a conocer el cronograma de las próximas actividades.